Con la construcción y apertura de la nueva área de emergencias del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, las autoridades de la Caja Cosaricense y Seguro Social analizaron la necesidad de tratar las aguas. Fue ahí que se detectó que el centro médico no tiene un sistema para el tratamiento de las aguas residuales propio. En ese sentido, la gerente de infraestructura de la institución, Gabriela Murillo, explicó que se diseñó y aprobó el proyecto de construcción de la planta de tratamiento. Los trabajos comenzaron a finales de agosto anterior. La planta de tratamiento es un subproyecto, es un proyecto grande. Al aumentar el hospital su capacidad, pues aumenta también la necesidad de tratar las aguas. Y en el lugar donde se había previsto, no se pudo hacer. Y bueno, hoy también está con el proyecto de la planta. Pero yo creo que aquí la visión es poder ir renovando también todo el resto del hospital, poco a poco. Y como le digo, que los pacientes tengan que desplazarse lo mínimo hacia San José, sino que aquí puedan tener los mejores servicios. El costo de esta planta es de 318 mil dólares. En la institución esperan que no haya ningún atraso y creen necesario que las obras se concreten pronto, para beneficio de todos los usuarios. La intención es que esté lista a principios de 2018. Esta obra es parte de la nueva área de emergencias que tiene toda la tecnología necesaria. De ahí que piden a la población cuidarlas. Un edificio de esta magnitud y también con este nivel de tecnología incorporada, creo que es un orgullo para todos los costarriciantes y sobre todo para todos los pacientes de esta zona que se van a ver beneficiados con el proyecto. Los trabajos en la zona se mantienen.